wey hola bichitos bienvenidos a mi canal soy bicho man y hoy estamos ante otro vídeo de roblo con mis compañeros hipo carlis y bolo como estamos hola bien hola hola donde está bueno ya sabéis que hemos subido vídeos ya de robloz al canal lo habéis apoyado muchísimo y si lo apoyáis pues lo seguimos trayendo así que ya sabes deja tu like suscríbete a la campanita apoyo bueno también pasarse por el canal de los compañeros y vamos a hacer un parkour en robloz parkour que hipo tú eres un crack en esto me han dicho no yo no soy una máquina cuando quiera empezamos empezamos además en una competición a ver quién es el primero en llegar al parkour 50 el que llegue en la hora pero cuántos minutos claro 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 tú no tienes que esperar que si no estás haciéndonos trampas que yo no tengo la culpa pero si no cabemos pero si soy muy gordo no que por el agujero escúchame si este este parkour ahora mismo son muy fáciles mucho no te puedes quejar no me quejo me encanta quejarme no pega corre 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 vamos 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 oye se puede hacer para que no tengas que pulsar el clic derecho del ratón para girar a la cámara no ostras porque da mucho asco te acabas acostumbrando si pulsas el tabulador desaparece lo de la derecha de los jugadores que están conectados y se ve mucho más estético el juego mucho más estético sí sí es el problema del estético claro me he puesto en la cabeza que me pasó uno de los seguidores uno de mis bichitos me pasó un código y tengo en la cabeza a una de las mascotas del canal dicho cosita que la tengo en la cabeza mira hipo bicho cosita es verdad lo he visto me creía que si te había cagado alguien encima pues si he dicho cosita que me acompaña siempre a todos lados ahora sí que puedes vale hallamos por el 13 claro por eso te he dicho que el reto era fácil lo único malo lo único que no es fácil es ganarme pero bueno pues esto lo veremos pero vamos a ver cali pero si vas el último que cali ha cogido la ventaja no claro si yo soy buenísimo en todo si te gano en todo hipo así eres bueno en todo es que tú usas hacks eso no vale tú eres tú súper poder la velocidad ay pero en mí es volar a no pero no voy a usar el volar aquí con vosotros no además no puedes volar aquí lo siento oye no me gusta que cali me esté alcanzando y yo también estoy alcanzando el impulso tú no me das miedo porque no ha visto la cara así de cerca bueno 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 es verdad y te lo compro por qué porque has tocado el palo no puedes tocar el palo hay cosas hay cosas que son láseres que si las tocas te matan ya está cali si tocas ya que te revienta puñetazo escúchame cali si tocas los rosas hubieran muerto bueno vale en qué número de parkour se ve que estamos estamos yo estoy en el 29 no lo yo no lo veo el número en el 26 porque se ve en lo del tabulador ya 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 pero para que se vea en tu hecho si quieres ver en qué nivel va le das otra vez al tabulador y ya está ya es que estoy dando cuenta que se que aportó pero a todo esto va más rápido que bolo no cali cali ha hecho trampa no ha hecho trampa son muchas trampas que yo he visto volar por ahí si le ha adelantado cali y si ahora de repente va por delante de nosotros en qué momento ha pasado delante de nosotros ningún momento en ningún momento y por favor hoy hacemos un punto de encuentro en un nivel como lo veis vale qué punto y por qué me estoy en el principio yo también comenté entonces dónde estás en el principio casi yo también como no pero yo voy a dar más al principio o creo que no os piso algunos check pointes bueno bueno escúchame tampoco que no llevará tanta ventaja porque te acabo de alcanzar no a vale que no es al principio principio vale ya hemos hecho el punto de encuentro y un hombre no nosotras digamos casi por el 40 pero ahora es el 37 un momento momento yo no entiendo no entiendo nada tío se me está me explota la cabeza como puede ser el lado al lado tuya y porque porque nosotros hemos llegado allí pero no 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 nos ha contado el check point no sabemos por qué no lo hemos saltado no me sentado desde el principio prácticamente vale qué desastre tío somos unos desastres que lo sepan más quedamos en algún punto de control o dónde quedamos sí 50 y quedamos en el 40 43 43 te lo compro no sé no aparezco en cual estoy aquí me veis que estoy un poco retrasado mental haciendo los parkour pero llegará un momento que sea un pedazo de pro de del roblo sé bueno eso habrá que verlo ahí viene cali pero hostia cali está todo lejos es que es que estaba en el principio los tréboles bueno pues nos seguimos nosotros para adelante no sí porque esperamos entre esperamos a cali no llegamos en la vida no hay muerto en esta zona ahora ya ni quién me pare ahora ya ni quién me pare si el problema de estos juegos que la primera vez lo pasas mal que haces por hablar han muerto esto a mí a mí otra vez a mí otra vez no me está contando los check point que lo sepa y tiene que hacer un sonidito sí pues ya no me hace ninguno pues entonces ya me gustaría comprar un skip no ya que me salta spam en el canal que que es que me salta me está saltando de que comprase cosas ah porque ha pasado por encima de las cosas que hay que comprar vale este es verdad que se bugea el check point sí son 700 y pico y pico de niveles vale me acabo de dar cuenta que hay que pisar lo azul claro vale vale ya estoy ahora he aparecido otra vez todo atrás pues al final gano yo oye que llega yo al nivel 50 ante que vosotros pero yo voy a ir al 56 bicho pero tú has comprado saltos no 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 si yo sigo sin entender cómo ha llegado bolo aquí es que no tiene sentido ningún momento ha pasado por delante de nosotros porque ha comprado aquí que no que no vamos hasta el nivel 75 venga hasta el nivel 75 y esto bueno mejor así nos da a cali posibilidades de adelantar de otra vez gracias porque porque muero aquí de repente porque hay cosas transparentes en el suelo porque hay que encontrar hay que encontrar cuál es el bicho secoles secoles vale el primero es la izquierda y el segundo es el de la derecha y el tercero es el de la 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 jugada pero esto me ha dicho recuerda hijo mío recuerda que era izquierda derecha y derecha y pierda derecha izquierda 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 pero la derecha izquierda no es derecho a la derecha es mentira a la derecha jajaja pero qué hacéis compañeros para ir simplemente queríamos tecolearte bicho izquierda derecha derecha vale por fin ha costado creo que no se puede entonces en el 75 en el 75 sí pero tú no vale vale o perdona no es que es que ha pasado de repente hemos entrado todos han salido ha pasado en esta con nosotros la presentación a la aparición y nivel 13 y después apareció en el nivel 40 y pico es que no tiene sentido ninguno es que no les contó los seis buenos tienen envidia 70 no otra vez tú puedes dicho tú puedes te estoy viendo vamos que me adelanta hipo me voy me voy no así así que estamos con ella no vamos a observar a bichos carlos claro y sigues andando tú no es por supuesto la típica trampa esto no cuela no cuela voy a buscarme un plugin para que se me mueva el ratón sin tener que pulsar el botón derecho no tiene ningún porque porque si te acabas acostumbrando sin súper fácil bicho ponte en primera persona no 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 que entonces pierde la esencia de de verse a sí mismo claro lo más importante es lo más importante es ver a bicho man claro y dejar vuestros likes y vuestros apoyos y a los canales de los compis exacto por cierto por una meta que vamos a fui demasiado bestial otra vez de 500 de 500 que de bestia 500 likes otra vez si llegamos a 500 likes subimos más roblo y si no llegamos a 500 también lo subo claro esto es como lo que aparece en tiktok que te sale muchas veces que quieres 500 millones de euros o 25 céntimos por cada no sé qué no sé cuánto no lo habéis visto vosotros seguramente cali seguro que lo habéis visto igual también que te dicen que es un un ingreso pasivo algo así no ese ingreso pasivo inteligente y digo yo que estás hablando como de repente los 500 millones que me estás contando aquí ni venida al 75 ayer me pasé por 10 venga ya tío pero porque soy mejor que nos hemos pasado no 75 no a verdad ya está está pues tenemos en el 77 ostras mira mira dónde está vamos a ponernos aquí para verlo más de cerca Y pues, mírame Voltea, voltea atrás Te vemos ¿Estás ahí? ¡Camposo! ¡Bicho! Pero deja de coger, que ya hemos terminado ¿Dónde está bicho? En la verde, en la verde Está en la verde, está en la verde ¡Ostras! Mira lo que está ahí al fondo ¡Loco! Ah, no, no A ver, voy por la... Pero si yo ya estoy... Un momento, un momento No me está contando ahora ¡Ay! ¿Quién no le ha contado checkpoints? Bicho, si mueres Vas a volver a comer No, no Bicho no muere Bicho no muere Yo estoy escuchando el pirín, ¿eh? Lo que pasa es que no se me ve en el verde, ¿no? A ver ¿Escuchas el eso? No creo, ¿no? Sí, el pirín, pirín Sí Este es fácil Pero no se me sube Sí, 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 se sube Lleva a 70 Lleva a 69, a 70 ¿Qué dice? ¡Ey! ¿Cómo subo por aquí? Tienes que matarte Tenías que haber saltado De punta a punta ¿Y tiro? ¿Por qué me toca? Control Eh... O sea, le das a escape ¡Al def 4! ¡Al def 4! La gente está muy nerviosa Si le das al escape Y a la R Se te reinicia el personaje ¡Ah! Reiniciar Y yo me he estado tragando Todo el rato La... Los tiempos de espera Vale Desde aquí Vale No, si tiene también tiempo de espera Lo que pasa es que no tienes que esperar A que llegue abajo y morirte Vale En realidad soy muy bueno Simplemente Sí, se nota Simplemente que es mi primera vez Y es que es mi primerito día Como decía Jorge Claro Y es nuestra también Es nuestra primera vez jugando a este mapa Y lo hemos conseguido ¡Venga ya! ¡Uf! ¡Pero qué haces! ¡Que me equivoco con los colores! Creo que no tengo que pulsar el oscuro No me cre... ¿Dónde está? No me digas que va a aparecer ¿Dónde va a aparecer? Aquí al lado Ah, vale, menos mal Menos mal Me he asustado por un segundo Que no lo voy a aparecer Vale Si esto está tirado Está tirado Está tirado Lo que pasa es que vosotros Pues tenéis esa experiencia Y yo... ¿Experiencia? La experiencia En nivel 4 tenéis Soy tonto Ah, bueno ¿Por qué? ¡No! Me iba a regresar Me estaba regresando con ustedes Y me morí Y me regresaste acá Bueno Se puede decir Que he quedado Primero, ¿no? Último Si consigues llegar Si consigues llegar Me lo replanteo Llevamos el 13% El 13% De mapa completado solamente Queda todo aquello de allí ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! Nosotros hemos pasado esto Si está dando Y ya está ¡Vamos! Y... Espérate, espérate ¡Sí! Mira todo lo que queda allí Al fondo Mira, mira ¿Qué dice? Y cada vez más difícil, ¿no? Claro, cada vez más difícil Pero una cosa no lo he dicho Que yo llego antes que vos... ¡Pfff! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Iba a decir Llego antes que vosotras Eches muy sientes La verdad La verdad Que ha sido un poco patético ¿Los espero? ¿Los espero? Sí, sí Espéranos, espéranos Vale Bueno Los espero en el 90, ¿vale? ¡Oh, qué risa! Quiero llegar antes que... Vale Es que justo era el mapa De que todos los suelos no eran... Vale, vamos a ir dejándolo por aquí Espérate, espérate Vamos a vernos las caras Que ya voy a ir despidiendo el vídeo O sea, pues espérate Vamos a reunirnos con él Que si no Va a tardar 30 días en llegar Espérate Que no Que ya estoy aquí 30... Eh, a mí no me hables así, ¿eh? 30 días en llegar Madre mía ¡Qué risa! Vale Bueno ¡Era más larga! ¡Oh! A mí es que hemos hecho parkour Recordad dejar en los comentarios Los juegos de Roblox Que os gustaría que jugásemos Eh, ya me habéis puesto comentarios En los anteriores Pero los tengo ahí en la lista Pero ponedme en los comentarios Eso Eh, juegos aquí, minijuegos de... De Roblox Pues nada Y dejar vuestro like Vuestro apoyo Vamos a conseguir 500 likes A ver si lo podemos Y muchas gracias compañeros Por haberme seguido Eh, digo seguido Bueno, seguido no Me lo he seguido yo Por el parkour Muchas gracias Por haberme acompañado Pues nada más Y vosotros Pues muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego!